Le entregamos a la ciudad una de las manifestaciones más hermosas, el Carnaval de Carnavales. Las comparsas de la ciudad, alusivas también al rescate de nuestros pueblos originarios, ancestrales, a los programas fundamentales del Plan de Desarrollo de la Bogotá Humana, la lucha por el agua, la lucha por la inclusión social, y también, por supuesto, el acompañamiento de los tres grandes carnavales reconocidos como Patrimonio Intangible de la Humanidad por la UNESCO, Carnaval de Oruro, Carnaval de Barranquilla, Carnaval de Negros y Blancos de Pasto. Todo ese contexto de los carnavales nos permitió festejar la fiesta de Bogotá y el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Y la Bogotá Humana le apuesta con todo su compromiso a la interculturalidad, al rescate de nuestros pueblos originarios, de su saber ancestral, inclusión en todos los órdenes culturales, económico, social y política, y en ese sentido nuestros pueblos ancestrales, nuestros pueblos originarios, los pueblos indígenas de Bogotá, están dando, construyendo, entregando su saber para hacer de este país y de esta ciudad la capital de la paz. Secretaría de Gobierno, Alcaldía Mayor, Bogotá Humana.